El nuevo FAT Total con Triforza, gracias a su contenido triple de enzimas, penetra en la fibra, eliminando profundamente el sucio y las manchas más difíciles para una impecable limpieza. La nueva tecnología de FAT Total, ahora con Triforza, acción triple de enzimas. Antimancha, antigrasa, anticurtido, lo hacen más efectivo que ninguno. FAT Total, no hay nada mejor que el Otoenny. Mamá, Federico me está molestando. Bueno, batazo al primer envío, altísimo, que dominó el torpedero para el primer out. Falló Herrera en el quinto de los Leones. El jabón Protex garantiza la protección más completa para toda la familia, ofreciendo cuatro niveles de protección. Protex suave para la piel sensitiva o delicada. Protex balance, proporciona el balance correcto de protección. Protex ultra máxima protección para las personas más activas. Protex Fresh, mayor sensación de frescura. Protex para la buena salud de la piel. Juan Melo viene del círculo de espera, Codetel. Codetel al servicio del deporte. Falló con línea al jardín de la izquierda en el segundo inning. Te lo recuerda Johnny Walker. Johnny Walker Red Play, volpación al rojo vivo. 37 picheos, magistral la frecuencia de Manuel Aibar. Un y uno al coteo. Las visas Mastercard de Baninter acumulan más que puntos, más que millas y más que estrellas. Por los pesos o por los dólares que consuma, usted acumula interbonos que le permiten hospedarse en hoteles y resorts del país y del exterior. Alquilar vehículos donde quiera. Fue un batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimente su familia con espagueti princesa, el preferido en su mesa. Conteo en unido para el bateador Juan Melo. Una out, quinta entrada para el escogido. Pierde 4 por 0. Hasta ahora dominio absoluto del derecho Manuel Aibar. Bueno, se lo llevaron por la vía del ponche. Segundo de la entrada. Solo necesitas tres stripes para ponchar la set con Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Segundo ponche de Manuel Aibar. Pena el segundo ponche. Y el turno le corresponde a Francisco Morales. Bateador presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. De 1-0. Línea al bosque central en el tercero. Bueno, información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label. Pasión al rojo vivo. Se le está dando el pronóstico al mayor general piloto, Hugo Rafael González Borrell. De que de aquí en adelante todo será triunfo. Morales viene del círculo de espera. Codetel. Codetel. Al servicio del deporte. Pero no guardes la tarjetita. Dámela a mí, bienvenido. Te vas a quedar con ella. No, no, no. ¿Eh? Yo tengo muchos amigos ahí. Porque tú te vas a quedar en televisión. Yo le iba a decir en radio. Tengo muchos amigos. De aquí en adelante yo voy para radio. Tú le puedes decir, repítela en televisión. Cuando usted abre última hora a primera hora de la tarde, se encuentra con las principales noticias en política, economía, deportes, sociales y todo el acontecer nacional e internacional. Lea última hora, el primero de la tarde. Santiago Pérez está en el círculo de espera Codetel. Codetel al servicio del deporte. Vamos a saludar nuevamente a Mario y a Gaby, a Jim Bucera y a sus acompañantes. Nosotros aquí cogiendo peda. Y esta mano. Bonito picheo. Contemos en un y dos. Saludos. Para el bateador Francisco Morales. Qué moderno. Qué moderno. Y entonces vamos a enviar un saludo al señor Monchín Pichardo que siempre está en sintonía con esta cadena azul por televisión. Un hombre que es azul. Vamos a dar a Trujillo. Azul por todos lados. Así que saludos para Monchín. Con mucho cariño, como siempre. De parte de todo el personal de la cadena azul. Sí, señor. Conta con tres y dos. Debe estar contento hasta ahora con la actuación de Manuel Aibar. En el estadio Quisqueya. Produce Luis Medrano. Es un culebro, mi hermano. El turno le corresponde a Santiago Pérez. Bateador presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Noveno hombre en la entrada. Falló con elevado al bosque de la derecha en el tercero. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker Red Clay. Volpación al rojo vivo. Colocado Aibar. Alta y afuera. Once picheos. La mayor cantidad que se realiza en una entrada. En el día de hoy el derecho. Manuel Aibar. Se fue la lluvia. Listo de nuevo el pitcher. Adentro segunda mala. Dos y uno. Ocasiones lo único que ha tenido. Es la falta de control. Porque no ha permitido ningún indiscutible. Así que... Así que... Un poquito descontrolado. Está tirando un ojito. Preparado de nuevo el pitcher. Foul dos y dos. Un batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimente su familia con espagueti princesa. El preferido en su mesa. Mike Cameron espera turno. Información de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Sigue la próxima transmisión por televisión de la cadena azul. El sábado. Próximo sábado. Strike. Tirándole. Y es ponchado Pérez. Tercero de Lining. Solo necesitas tres strikes para ponchar la set con Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Halls. Y el resumen de Lining. Cero en el quinto de los leones. Y la pizarra de ferretería americana que tiene de todo y mucho más te informa. Cuatro entradas y media. Cuatro por cero. Arriba los tigres. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Amigos, va a continuar el partido. Nos vamos a la segunda parte, el quinto inning. Dime, Guelo. Bueno, vamos al quinto inning para el equipo azul que gana el partido cuatro por cero. José Soriano, primer hombre de la entrada, bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Buenas tardes, don Claudio Toribio. Buenas tardes, Guelo Tueni. Aquí estamos contigo una vez más. Y con todos los amigos televidentes a nivel nacional. De 1-1 en el partido. Tiene Soriano información de Johnny Walker. Línea de hit. De un salto, un gran esfuerzo de Neyfi Pérez. El segundo indiscutible para José Soriano. Fue un hit de fuerza con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa, un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Batea un hit de sabor con pizarelli, la verdadera pizza italiana. Bueno, ya está en primera. Y el turno para Jorge Álvarez, bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Alvarez viene del círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Brendan Donnelly, lanzador número 3. Que utiliza el escogido en el partido. Comenzó Dalís Pérez. Fue sustituido por Máximo Núñez en el segundo inning. Y desde la entrada anterior, Brendan Donnelly. Jugando para el doble plate. De nuevo la defensa. Foul altísimo. Que está buscando al catcher. Vamos a ver si tiene espacio. Y ahí está el primer out de la entrada. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con Spaghetti's Princess, el preferido en su mesa. Por 11 quedó en primera, Soriano. Bueno, Ronnie Beliar, bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. En un par de ocasiones. Ha fallado con línea en el bosque de la derecha. En el primero y en el tercero. Te lo recuerda Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label. Pasión al rojo vivo. Y está la primera mala para Beliar. Que viene del círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Otra vez. Dispara primera. Y de nuevo regresa el tiempo. José Soriano. Pastas alimenticias enriquecidas Milano. Tus pastas de siempre. Como es que dicen cayendo la tarde ya. Sí, señor. De lado al derecho se fue el hombre Fly para el techo del estadio. Fue un batazo desviado. Conecta por la vía correcta. Alimente su familia con Spaghetti's Princess, el preferido en su mesa. Conteo en 1 y 1. Bueno, Soriano de los hombres es lo que puede robar bases. También se robó muchísimas bases en clase A. Y este año bateó 300. Mejoró notablemente su promedio al bate, Soriano. Listo. Donnelly. Picheo alto. Para el bateador. Ronnie Beliar. Es increíble el slum de Beliar. Que incluye muchos batazos buenos conectados de línea que se lo cogen. Parte del slum, Guelo. Se fue de nuevo. Y otra vez Beliar conectó de foul. Fue un batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimente su familia con Spaghetti's Princess, el preferido en su mesa. Kevin Grijak está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Está fallando inclusive unos picheos con este bateo y corrido. Por lo regular Beliar hace contacto hacia Rayfield. Pero ha dado dos fouls con un buen brinco de Soriano en primera. El lanzamiento strike tirándole. No ha encontrado nada Beliar y es ponchado para el segundo out de la entrada. Solo necesitas tres strikes para ponchar la set con Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Un picheo de Domane. Muy buen lanzamiento, Guelo, para ponchar a Beliar esta vez. El turno le corresponde a Kevin Grijak. Bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Golpeado en el primero. Fly a tercero en el tercero. Una información de Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label, pasión al rojo vivo. Uno en el primero, dos en el segundo. Uno en el tercero. Para el Lisey que lleva cuatro anotaciones. El escogido está en blanco. A la altura de la quinta entrada, conclusión del quinto. Tiene una mala en su cuenta, Kevin Grijak. De lado del derecho, Donnelly. Alta la segunda mala. El nuevo FAC total con Triforza, gracias a su contenido triple de enzimas, penetra en las fibras y elimina profundamente el sucio y las manchas más difíciles para una impecable limpieza. Gol hizo swing. Abanicó Grijak. Un swing, pero muy malo. Encontré dos bolas y cero strike. Usted hacerle swing, un lanzamiento tan fuera de la zona, es un mal indicio. Usted está en dos y nada. Estuviera en dos strike y una bola o algo así. Entonces, tú te ves forzado a tirarle ni siquiera ese, porque era muy bola el lanzamiento. Bueno, le hizo swing, conecta el batazo cortito. Viene desesperado el guardabozca izquierdo. La bola pica buena. Y con la misma raya, en zona buena, llegó hasta la tercera. El corredor soriano. Y aquí hay indiscutible para Kevin Grijak. Fue un hit de fuerza, con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa, un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Un batazo de sabor es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. No era que le estaba jugando muy profundo, sino muy cargado para el bosque central. Sí. Si tenemos la oportunidad de ver la repetición. Ahora, yo me hago una pregunta. Soriano corrió duro, duro. Míralo cómo va, míralo. Parece que él creyó Soriano. Porque me daba la impresión que creo que salió con el lanzamiento. Amenaza azul. Aramis Ramírez, bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Especialmente con dos outs, donde el hombre sale con el batazo, ¿no? O con el lanzamiento, si fue que fue el robo, este es el robo de segunda. De dos, uno. Cuadrangular en el tercero. Para Ramírez, te lo recuerda Johnny Walker. Johnny Walker, Rock Label, pasión al rojo vivo. Seguimos en el quinto inning para Lisey. Se prepara Donnelly. Fly en zona foul. Lo busca el primer avance, Ortiz. La bola cayó en zona foul. Fue un batazo desviado. Fue un batazo desviado. Conecta por la vía correcta. Alimente a su familia con espaguetis penises, el preferido en su mesa. Vive la más agradable sensación con Halls. Siente la frescura que solo puede darte Halls. En sus sabores, cherry litmus y mentulitos. Búscalos en caramelos individuales y en stick. Siente la frescura de Halls. Fuertemente refrescante. Dos y uno el conteo para Ramírez. Morales le gusta ir mucho a hablar con el pitcher. Y ahí varias veces ha ido en el juego ya. Ahí está Rolling por tercera. Va el disparo a primera si acabó la entrada. Resumen de Leaning Horse fuertemente refrescante. Cero en el quinto azul. La pizarra de ferretería americana que tiene de todo y mucho más te informa el score del partido. Cinco entradas. Lisey ganando cuatro por cero. Lisey ganando cuatro por cero.